A tres semanas para el arranque del campeonato, la Liga Premier sigue realizando ajustes rumbo a la temporada 2020-2021, misma en la que tomará parte de la escuadra chiapaneca de Cafetaleros. Cafetaleros de Chiapas continuará participando en el grupo 2, sector integrado por un total de tres equipos, lo que obligará a que cada jornada uno de estos tenga descanso. En referencia al grupo conocido hace un mes, reboceros de la piedad, héroes de Sassi FC y Silver Soccer FC ya no estarán en el grupo 2 con Cafetaleros de Chiapas, mientras que aparecen como novedad el deportivo Cafesa de Jalisco, una de las franquicias más fuertes de la categoría, además de los arroceros de Cuautla Morelos. Entre los rivales más atractivos para Cafetaleros en la próxima temporada se mantiene Cruz Azul Hidalgo y Freseros de Irapuato, equipos que al igual que la escuadra chiapaneca cuentan con historia en categorías superiores como el Ascenso y Liga MX. Por otra parte, el conjunto chiapaneco sostuvo un duelo de práctica ante la nueva franquicia de la Liga TDP, Lechuzas, al que goleó 9 a 0. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Tras casi año y medio sin alinear en un partido oficial de Liga MX, el arquero chiapaneco Jesús Iván Rodríguez Trujillo volvió a defender el arco del Puebla FC, esta vez en la victoria de 4-1 sobre Toluca en la jornada 7 del Torneo Guardianes 2020. El arquero de 28 años, a quien apodan la araña desde que tenía 17, no disputaba un encuentro al máximo circuito desde el 4 de marzo de 2019, cuando alineó con la franja en la victoria de 1-0 ante Querétaro. Frente a los Diablos Rojos, Rodríguez solo permitió la anotación de William Da Silva en una acción en la que el mediocampista Cholicero se adelantó a la defensa y remató solo contra el arco defendido por el chiapaneco. Rodríguez tuvo una actuación destacada, efectuando 11 atajadas durante el partido, que representan el mayor número de intervenciones registradas para un arquero del Puebla desde el Torneo Claustro 2017, cuando Cristian Campestrini registró la misma cifra ante Santos Laguna en partido de la jornada 4. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. El esperado momento de volver al emparellado al fin llegó para los amantes del tocho bandera, que este fin de semana sumaron sus primeras yardas y anotaciones en el Torneo de League sale casa con responsabilidad. Tal y como se había anunciado, el campeonato cumplió con estrictas medidas de prevención para los participantes, comenzando desde el acceso a las instalaciones privadas de Atlas Fútbol, donde los asistentes tenían que portar obligatoriamente su cubrebocas, pasar por medidor de temperatura y filtros al instante, además de atender las indicaciones de los organizadores y las señalizaciones presentes alrededor del campo. Para los encuentros, los jugadores tuvieron que cumplir con ciertas rayas de comportamiento apropiado a la nueva normalidad, evitando conductas que eran habituales como el saludo de mano, escupir en el campo, compartir hidratación, entre otros. En el primer encuentro de la temporada, Alligators de Cintalapa superó por contundente marcador de 32-7 a los aztecas de San Cristóbal de las Casas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La activación paulatina de la Escuela Municipal de Atletismo sigue en las instalaciones de Cañahueca y se mantiene gracias a los objetivos que tiene su director general, Juan Manuel Pérez Monjaraz, para sus atletas a finales de este año. En esos planes está la participación en el maratón virtual que tendrá su sede en Monterrey, Nuevo León, y el cual, desde estos instantes, se está catapultando para ser uno de los certámenes en esta modalidad más importantes en el país desde que dio inicio el confinamiento social. Es por ello que cada uno de los alumnos que entregan la Escuela Tuxleca se están preparando a conciencia y gracias a la certificación que tiene cada uno de los instructores de misma institución capitalina, buscarán que su preparación sea de lo mejor posible para que en diciembre, cuando se dé el citado evento, consigan primeros lugares, tal como lo han hecho, en otros certámenes de esta índole. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. La actividad del motocross está lista para regresar a las pistas chiapanecas, esto luego de que la Asociación Chiapaneca de la Especialidad anunciara que los días sábado 26 y domingo 27 de septiembre se celebrará el Clásico de Independencia en la pista La Bondad de Tuxtla Gutiérrez. A partir de las 11 de la mañana dará comienzo a la edición 25 de este tradicional evento. Ahora mismo no se sabe cuántos pilotos estarán presentes en la carrera debido a los siete meses que han pasado sin que se registre actividad alguna de este tipo. Dentro de los requerimientos principales para la competencia está el uso obligatorio del cubrebocas, además de que la carrera no permitirá el acceso a público en las instalaciones de la pista capitalina. Hay que recordar que la única carrera celebrada de manera oficial en este 2020 se dio en febrero cuando Berrio Zaval con su pista La Bomba albergó la fecha 1 de 11 carreras que tenía la Asociación Chiapaneca de Motocross. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga.